Para la hermosa provincia de San Luis Los amigos de Chacas Vamos a gozar con Magno Obregón Vega Siempre, siempre Discos Imagen En la preferencia del pueblo Quiero alejarme lejos de esta tierra Para nunca volver en estos lugares Andalas llorando ojo preguntando por mi ¿Cuándo ya no vengo o frente a tu casa? ¿Cuándo ya no vengo o frente a tu casa? Apuna, Rurico, Chaca, Apuna, Gai, Cupampán A sitios conocidos de las huelteritas ¿Cómo se aprovecha la ausencia de su marido? Sin tener respeto, oh padre de sus hijos Sin tener respeto, oh padre de sus hijos De honor Rufino Díaz Santo Díaz ¡Qué bonito mensaje musical! ¡Vamos Magno Obregón Vega! De este pueblo Zabcha Llegó la noticia Diciendo que tú andas como hombres casados De esa manera Ya fuiste engañada A mujer tan voluble A mujer pretenciosa A mujer tan voluble A mujer pretenciosa A me voy a ir A te voy a dejar A con ese hombre continuarás A el río arrastra No es por gusto Las piedrecitas Falsa mujer Me voy a ir A te voy a dejar A te voy a dejar A con ese hombre continuarás A el río arrastra No es por gusto Las piedrecitas Falsa mujer Emiliano Sánchez Segunda guitarra Rompe la cuadra de mano Carlos Salas Rufino Díaz Juan Silva Portazapampa Eber Milla Eber Milla Enocio Montalvo Domingo Sánchez Por Pampas Y para los amigos De Radio Municipal San Luis Ancas Así a bailar Señor Willy Fiscardal Bosa goza Con Silva Melgarejo Así así Julia Cueva Marcial Obregón